Acercar las comunidades científicas a los niños y las familias, uno de los objetivos que se propone la celebración de la vigésima tercera semana de la ciencia y tecnología en nuestra región y que lo hará con distintas actividades. En el arranque de esta fiesta de la ciencia fueron más de 50 niños de distintos jardines infantiles los que disfrutaron de una obra de títeres llamando al cuidado del medio ambiente. En la ocasión, la intendenta regional, Claudia Rojas, se refirió a la creación del Ministerio de la Ciencia, una de las promesas de campaña de la presidenta Michelle Bachelet. Y a partir de enero, el 18 de enero, esto ya es una realidad, ya está el proyecto, entonces creo que es un avance sustantivo justamente para poder apoyar en forma permanente el desarrollo científico en nuestro país. Desarrollo científico que en nuestra región, si bien no es escaso, no luce lo suficiente porque faltan recursos para su desarrollo, quedando muchas veces proyectos y financiamiento en el nivel central. Los recursos a veces a nivel central no son suficientes, el gobierno regional ha apoyado en forma permanente desde hace muchos años ya la investigación, especialmente en universidades. Lo que queremos hacer y el foco, digamos, el énfasis que queremos poner es que esta investigación no se quede solamente ahí, sino que se vincule necesariamente con el desarrollo productivo que nuestra región necesita. Cerca de 140 actividades se llevarán a cabo en la región durante este mes, entre esas visitas guiadas y laboratorios abiertos. Bueno, en la región hay un set de actividades, son más de 40 actividades, están mil científicos, mil aulas, están laboratorios abiertos, museos abiertos, también la iniciativa Explora Can, la región también tiene un paseo, pero que también tiene un índole científico, es decir, hay una serie de actividades e invito a toda la comunidad también de Iquique y de la región a poder participar de esta semana. Con las distintas actividades que se están planificando, poder mostrarle de una manera lúdica lo que es la ciencia a los estudiantes, porque de esa manera la verdad es que ellos están más dispuestos también a absorberla y a crear. Tal como lo hacen los niños del Jardín Infantil Antiri. Bueno, en realidad desde los cursos más pequeños, nosotros como Jardín tenemos taller de ciencias que se realiza una vez a la semana, donde buscamos que el niño experimente con diversos materiales, donde los niños van registrando en algunas bitácoras los resultados, y se trata de contestar todas las inquietudes que ellos puedan tener. Octubre será el mes para disfrutar y acercarnos a la ciencia, una materia con la que convivimos día a día y que ya arrancó en nuestra región. A todos quieren estar acá con nosotros.